Es importante destacar que nuestro programa de responsabilidad social empresaria que hace más de 10 años que estamos implementando, hemos logrado con la colaboración del Intendente Gustavo Poce y del Consejo Deliberante y de sus cuerpos directivos, lograr hacer una tarea de talleres con jóvenes en el Distrito de San Isidro por medio del cual nuestro objetivo central es trabajar en la educación y en la prevención del consumo abusivo y excesivo de bebidas alcohólicas, cuyo objetivo central es prevenir y educar. Trabajar en prevención, trabajar en la toma de conciencia por parte de los alumnos, de los docentes, de los adultos, en la importancia de que la libertad que tenemos para consumir alcohol siempre sea en forma responsable, sabiendo que si consumimos niveles más allá de lo tolerable por el cuerpo, nos coloca en situación de riesgo no solamente a nosotros, sino también a terceros. Fundamentalmente cuando uno maneja, fundamentalmente cuando uno quizás no tiene la lucidez necesaria para poder manejar sus actos. Bueno, es una forma buena de evitar esa violencia social que produce el alcohol cuando es consumido en forma irresponsable. Acá lo importante es la interdisciplina, es decir, el que nos encontremos reunidos con organizaciones no gubernamentales y con organizaciones gubernamentales con el objeto de lograr la prevención del abuso de alcohol en los jóvenes y adolescentes. Esto realmente, el que nos podamos integrar con un objetivo común en esta interrelación, en esta interdisciplina, es algo realmente importante porque no muchas veces se ha logrado que todos en una unión con un objetivo común que es mejorar la calidad de vida de nuestros chicos y tratar de convertirlos en adultos sanos y que se inserten en la sociedad lo mejor que puedan y que podamos trabajar en conjunto sobre este tema que es el abuso de alcohol para lograr estos objetivos importantes y ayudar a los chicos a tener un mejor nivel de vida, que comprendan, a que puedan actuar a través de talleres de sensibilización en la materia de construcción ciudadana que lo tienen las escuelas secundarias. Van a intervenir escuelas del DIPREGEP, del Ministerio de la Dirección General de Escuelas y la Escuela Malvinas Argentinas del municipio. Los beneficios es tomar conciencia por parte de jóvenes, los cuerpos docentes y los propios padres a través de la interacción que se genera cuando se toma conciencia de que el consumo excesivo de alcohol tiene consecuencias indeseadas desde el punto de vista de la sociedad, de la familia, de la violencia, de los efectos no deseados como los embarazos no previstos. En fin, nos parece que el tema central es que esto genera una dinámica de acercamiento entre docentes, padres y jóvenes respecto de la toma de conciencia del consumo muy moderado de bebidas alcohólicas.